Sí, ahora sí Bueno, profe, te decía que con la cámara abierta por lo que estoy en la oficina sin embargo, te acabo de llegar a tu whatsapp, que pena contigo te acabo de enviar la carta pero a mí te quedó con sentimientos informados pues de pronto buscando cuál te parece más efectivo obviamente le implementé lo que tú dijiste pero también yo tenía uno tú me dirás profe, cuál de esos voy a ajustar para el trabajo de investigación Ven, te digo, pero me dices tú que me enviaste la carta pero no la veo hay dos consejos Te la envié el whatsapp Sí, de esos dos consejos Dime, profe Pero es que acá yo veo lo siguiente dice consentimiento informado el de abajo dice otra vez consentimiento informado luego dice instrumento encuesta y el último es modelo ¿Esa es la carta? el modelo Gober Esa es la carta Te explico Sí, entonces lo primero hay dos consentimientos informados está el modelo uno y el modelo dos Para escoger Ya tú me dirás esos dos cuál te gusta más para poder aplicar Sí, señor Correcto Es que no sé cómo compartir de mi celular pero a ver si yo puedo No, no, para que ya estoy acá revisando Tranquila Yo estoy acá revisando ¿Dónde está tu compañera? Eh, Dinalú estoy pendiente que se conecte este horario también se iba a conectar hoy pero ahí envió una foto en reunión Bueno En el instituto le queremos preguntar para hacer las firmas si es posible profe que sea después de las cuatro de la tarde esta semana tú nos dirás por favor porque si es con el permiso Dinalú puede de por el trabajo pero después de las cuatro Ya, ok, ok ¿Pero cuándo? Tú no No lo que tú digas o sea Pues es que lo ideal sería viajar para la verdad es jueves pero pues ah, pasado mañana o sea, sería para viajar si no es este jueves la otra semana pero sería para recoger las firmas si es posible mañana el jueves pero después de las cuatro profe que Dinalú puede Por eso pero mañana Pero mañana pero mañana no podrían mañana 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 sí mañana se puede Bueno, entonces pero después de las cuatro profe mañana sí sí listo mañana a las cuatro las espero acá Hola profe buenas tardes listo profe ya pongo acá ya se conectó Brian pero igual tenemos que hablar Brian porque su merced ha estado siempre ausente Brian sí, pero incluso ahorita le estaba comentando a la chica me pasa que a mí en estas formadas ahorita me estaba bastante complicado acá estoy en reunión Sí, claro pero es que también teníamos reunión los sábados y tampoco su merced asistía entonces pues tengo que hablar con su merced entonces yo pienso que podríamos hablar una vez terminemos la reunión con ellas porque 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 eso eso ya se comentó aquí en la universidad entonces tengo que hablar con su merced entonces permítame yo yo le yo le le escribo para para que nos podamos comunicar Brian ¿listo? Listo profe ok listo si quiere retirarse hágalo no hay ningún problema hasta luego algún comentario algún comentario con respecto a Brian no no pues bueno digamos que Brian sí ha participado de alguna manera en los casos es que no ha estado presente pero pues ya digamos que ya lo dejo bajo tu criterio y eso porque pues yo le hice saber si en varias ocasiones le escribí si no lo llamó yo le estoy presentando su policía matame la hora no podía responder los whatsapp ni nada pero hace muchas horitas está conectando entonces pues ya yo hablaré ahorita con él después de la reunión y ya dispone bueno pero pero quiero preguntarte igual yo esta mañana la verdad dime es que se te va la se te va se te cae la la red hola sebastián cómo te va hola profe cómo está buenas tardes buenas tardes sebastián yo lo voy a colocar a su merced ahorita lo voy a colocar en 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 sala de espera y ya ahorita ya ahorita le doy ingreso bueno listo profe tranquilo espérate un momentico un momentico por favor un momento sebastián lo voy a colocar entonces en sala de espera espérate un momentico por favor que están se me desordenó acá vale profe permítame un instante por favor tranquilo bueno no 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 ¿Quién es Laura Rincón? No sé, profesor. ¿Laura, me escuchas? ¿Quién eres tú, Laura? ¿Laura, me escuchas? ¿Será María Paula Bonilla? ¿Será Diego? No sé qué sabes, Diego Rojas. ¿Diego, me escuchas? Profe, ¿quién está preguntando? ¿Qué pena? Sí, estoy de una niña que se llama Laura Rincón. Yo no sé si ella sea María Paula Bonilla. No, profe, es que yo entré desde el perfil de mi hermana. Es que había entrado desde el celular, pero ya me cambié al computador y este es el perfil de mi hermana. O sea, Laura, ¿eres tú? Sí, profe, ya me voy a cambiar el nombre. Y Diego, o sea, ¿con quién estaba hablando? ¿Con Diego o con Sebastián? Con Sebastián, profe. Ah, bueno, sí, pero es que no, no sabía. Entonces, permítame, Sebastián y Diego los voy a colocar en sala de espera para terminar de hablar con el otro grupo y ya le doy ingreso. Bueno, Diego y Sebastián. Listo, profe, tranquilo, no se preocupe. Hola, Dinalu, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Ya, ahora sí. Estábamos, tú tienes como, ah no, Dinalu está también. Entonces, voy a mirar lo que tú me enviaste, lo que tú me enviaste del consentimiento informado. Diseño una estrategia para que me voy a mirar la excepción. Allá abajo dicen ustedes, en el primero que me enviaste, dice, nombre y código del estudiante investigador. Ahí van, iría el nombre de ustedes dos, ¿cierto? Pues yo había pensado y te iba a preguntar, porque en el otro solo te puse uno. Digamos que puede ir, tenemos que ser obligatoriamente las dos o los tres, o puede ser uno. No, 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 tienen que ser los dos, tienen que ser los dos y con el aval también mío, como el director del proyecto de ustedes. Listo, o sea, quería la firma del accidente, del tuyo, que es el director del proyecto y nosotras, ¿sí? Sí, correcto, sí señorita. Ahora voy a mirar la segunda, el segundo consentimiento informado. Gracias. 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 Pues cualquiera de los dos está bien, la verdad. Ese segundo, profe, si te das cuenta, tiene un valor agregado, que es el que autoriza fotos, y obviamente es la cara, ni nada, no me acuerdo que eso es el lugar que hay en un trabajo que yo hice hace tiempo. ¿Autoriza qué, dijiste? El que autoriza, ahí dice al final, espérame, espérame un segundo, yo te lo leo. Al final, yo te autorizo a tomar, eh, fotos, espérame, me hizo mi fondo. Sí, sí, ya lo estoy viendo acá, permito todo. Sí, permiso tomar fotos o videos entendiendo que se tratará de maneras confidenciales, las ideas educativas, como soporte, lo había pensado de pronto, pero pues también la gente todavía está muy delicada, pero pues aplicándose. Bueno, yo pienso que lo pueden manejar los dos, de tal manera que si ustedes van a tener algún soporte gráfico, o sea, tomar fotos o algo así por el estilo, entonces pasen ese, o sea, digamos, tengan los dos disponibles, ¿no? Por si de pronto hay alguno que tenga algún tipo de, 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 de inconformidad con base en eso, pues entonces, pues le pasan este consentimiento informado. No está de más llevarlo, entonces, eh, podrían tomar los dos como referencia. Listo, perfecto. Lo único, lo único que, lo único que tiene que ir es, pues, abajo también, eh, que es lo que. Sí, eh, porque acá dice yo, tal persona, eh, está en nombre, madre, padre o acudiente, en nombre del estudiante, firma, documento, y falta, y falta el nombre de ustedes y, y el mío. Ah, bueno. Entonces, tendrían que agregarle eso. Bueno, eso en cuanto al consentimiento informado. Lo otro es, eh. La carta. Lo otro es el instrumento, el instrumento de autoridades instituciones académicas. Bueno. Profesor, yo te quiero preguntar algo. Señorita. Con relación al modelo, al modelo de la carta. Digamos que yo te, yo, esta la puedo replicar, digamos que esta la puedo replicar para el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación. La que te envió adjunto va dirigida para la gobernación de San José de Guaviare. No sé si lo estoy diciendo bien, si es así, gobernación de San José de Guaviare. O sea, donde, donde básicamente, eh, espérame, yo me guíe en una que tú nos mostraste ese día. Sí. Donde digo, como es la siguiente, pues digamos que nos presentan los estudiantes, ahí todavía incluido a Brayan, eh, donde dice que somos de la Universidad de Noveno Semestre y que somos de la, de la Universidad de Investigación, ¿sí? Uh-huh. Y al final yo te hago una salvedad donde dice que son 50, o sea, y aquí tengo que verlo con Irina Lula, la verdad, es un dato que yo, yo puse loco, por eso lo puse en rojo, que dice 50 estudiantes entre los 5 y 19 años de edad, pero pues no sé si la muestra, Dina, de 50 es algo que es, que pronto mucho y no la llegamos a cumplir. ¿Tú qué dices? Ay, Dina, ¿está ahí? Sí, sí, de hecho, eh, deben ser más de 50. ¿En la muestra de 90? Sí, tiene que ser, ¿no? ¿Por lo mínimo mínimo? Sí, como mínimo, como mínimo, pero mínimo sería como 80. Pero, pero sí, sí tiene que cambiar eso porque no es de 50, ¿sí? Vale. Y bueno, Sumerse me cambió el nombre ahí, ¿cómo me llamo yo? Latife. ¿Por qué? Pero espérenme, perdóneme, espérenme, lo vuelvo a abrir. A ver, espérenme acá. Bueno, dice Jorge Enrique Florian Sánchez, ¿no? No, pero yo soy Javier Sumerse. Pero, perdóneme, disculpeme, disculpeme, yo le entro acá, yo tomé la foto de la... No, dice Javier. Ya te lo cambié, ya te lo cambié. Ese Jorge te tiene, pero trastornada a ti. No, Jorge se llama mi papá. Perdón. Listo. ¿Y el instrumento? Bueno, eh... Bueno, aquí en el celular, lógicamente, se ve, pues, como un poco desconfigurada la... La carta. La respuesta. Ah. No, la carta. La carta. La carta. Que estoy mirando la carta, ¿no? Sí, pero... Eh, Dinalú. Dinalú, ¿me escuchas? Sí. Es que quiero preguntarte... Yo te escucho. Es que quiero preguntarte, y de hecho también, Latife, quería saber si la carta está bien escrita, señores, gobernación de San José del Guaviare. Ay, y le pregunto a Dina, porque yo, yo, ¿cómo gobernación de San José del Guaviare? Por eso, por eso, por eso. No, es gobernación de San José del Guaviare. Señores gobernación de San José del Guaviare, ¿cuál es, profe, que yo te comenté que de pronto no uno puede atender, digamos, una persona específica, sino con la que esté encargada? No, 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 entiendo, entiendo eso, sino que que esté bien escrito a quién va dirigida, independientemente si hay nombres propios ahí, estamos hablando de que si gobernación de San José del Guaviare está correcto. Sí, señor, sí, señor, gobernación de San José del Guaviare, sí, señor. Latife, entonces ya escuchaste, ¿no, Latife? Sí, profesor, sí, sí, señora, la otra la voy a adaptar para la Secretaría de Educación, para los otros, mañana te las llevamos a las cuatro, después de las cuatro. Exactamente, lo único que tienes que cambiar entonces es la población, el número de población. Sí, ya apunté, el número de población y a quién va dirigido, uno está gobernación y nosotros somos gente que vamos a incluir. Bueno, en cuanto a la encuesta, tienen que enumerarlas, por favor, tienen que enumerar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, la cantidad que vayamos a revisar por cada encuesta, ¿la numeramos? Diez, claro, no, las preguntas, de hecho. Bueno, sí, señor, de hecho, sí, porque acá aparece como sin, sin un número, entonces es mejor enumerarlas. Pero, o sea, yo te quiero preguntar, digamos que yo ahorita intenté hacer esto en un Excel, dije, voy a hacerlo en un Excel, copio el cuadro y lo pego. Me parecía más práctico, pero, pero pues dije, no, qué tal, yo no citando la norma ZAPA, perdona, pero dije, qué tal va a encontrar en las normas ZAPA, porque pegue el cuadro de Excel, o sea, para que sea, para que los cuadros se vean más organizados. No, creo, no, lo único que se requiere con las normas ZAPA es que, pues, vaya con la citación de, de dónde sacaron ustedes o si fue de autoría propia, ¿no? Sí, señor. Si es de autoría suya, pues, pues, colocan ahí como aparece, de hecho, ahí en la carta, en la encuesta dice, dice, gracias por la información suministrada, fue, fue. En la auditoría. Creación propia. Sí, ahí dice, sí, señor. Entonces, estoy mirando acá las instrucciones, el instrumento tiene como propósito conocer la postura, estrategias, iniciativas, realidades de los colegios públicos urbanos de San José del Guaviare, que cuentan con estudiantes, adolescentes, gestantes. Este instrumento va para las autoridades de las instituciones académicas, o sea, ¿quiénes? Perdón, ¿qué me dijiste, profe? El instrumento dice acá, autoridades, instituciones académicas, o sea, ¿quiénes, los profesores o los directivos? Los directivos. Ah, ok. Las otras encuestas dice, ¿instrumento dirigido a quién? A los, hay una que es para los estudiantes y la otra para los, para los directivos, perdón. Que esa es para, esa es la de los directivos. Esa es la de los directivos, la otra es para los docentes. Sí. Y la otra, y la otra es para las madres cabezas, que las madres gestantes, ¿no? Sí, para los estudiantes. Sin embargo, estudiantes. Estudiantes. Listo. Listo, listo. No, pero está bien. Está bien. Yo creo que. Estaba preocupada por la carta, la verdad estaba preocupada por el tema de la carta, porque aunque se vea algo simple, la idea es que abarquemos todo y no se nos va a quedar no imaginar si nosotros hallarles a José Luis Paviare y que nos digan, no, pero es que en esa carta usted se le está pidiendo, no sé, permiso de visitar tal lugar y no de tomar, no sé, una muestra por medio de una encuesta. Entonces, si quiero, como que no se nos va a quedar nada por fuera, pero tú me dices que también las cartas, ¿no? Sí, 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 pues esas cartas tal cual como me la están mostrando ustedes, está diciendo el objetivo, recolectar información que permita conocer la realidad de las adolescentes gestantes. Tiene como propósito el instrumento conocer la postura, estrategias, iniciativas, realidades de los colegios, el instrumento está compuesto por diez preguntas, unas para marcar con X y otras abiertas. La aplicación tiene una duración. Yo te quería preguntar. Dime. Es que tengo una, tengo un ruido en mi cabello. Yo estaba validando acerca de la escala de la Iker, entonces, daba ejemplos, fue de chicos en cuenta de la escala de la Iker, entonces, yo había hecho una, pero la borré y dije, dije, por ejemplo, ¿qué tan, qué tan frecuente, es que no lo tengo sin computar de entrada, o qué tan frecuente, digamos, es el ingreso que usted recibe mensual, el ingreso que usted recibe mensual, bueno, adicional, no sé si me entiendan la pregunta, ¿qué tan frecuente es que usted reciba un ingreso adicional por otro lado? Es decir, digamos, de uno a cinco informes, de cinco siendo que sí recibe y uno que no. No sé si así yo la estaría formulando bien. Obviamente bien estructurada, porque es la que le voy a hacer al estudiante y ahí tiene que ajustarle un poco más, porque quiero incluirle eso, o sea, estudiarle un balón ponderado, entonces, uno es algo negativo, cinco es algo bueno. Así lo entendí yo de la sala de la Iker. ¿Sí, profesor? Sí, pues, tocaría verla, cómo la vas a traer mañana, y mañana la revisamos para determinar si está bien diseñada o no. Vale. Digamos que mañana la revisamos y tomamos la decisión de qué tienen que anexarle, qué tienen que corregir. O si está bien. Bueno, eso sería. Bueno, sí, les quería preguntar, con la mano en el corazón ustedes, señoritas, ¿qué hacemos con él? O sea, ustedes tienen que ser muy honestas para determinar si realmente ha trabajado con ustedes, hombro con hombro, o realmente el hombre ha ido así como, como de una manera muy suave, muy en coche, y, y, y no ha brindado la colaboración, ni el apoyo necesario, ni respectivo. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué dices tú, Dinalú? Dina. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Hola, profe. Pues la verdad, yo no sé. Porque, porque si ustedes. Es una pregunta muy difícil. No, lo que pasa es que ustedes tienen que. Yo no sé, él le estuvo ahí hablando hoy con nosotros y habíamos creado que él también se iba a conectar el día de hoy. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Pero el profe le dijo que ahorita hablaba con Isma Rato, entonces por eso nos está preguntando. No, no, es que es eso, es que es eso, o sea, si ustedes son muy objetivas y muy honestas y porque estamos es formando profesionales y no podemos admitir ni permitir de que una persona se vaya a graduar sin haber realizado realmente un proyecto de investigación. Yo sé que Brian es una persona superamente comprometida. Es muy juicioso, muy pila, pero pues tiene que cumplir con todos los requisitos académicos para poderse graduar. Entonces, en ese sentido yo les pregunto a eso. Porque si él, o sea, si estamos siendo objetivos, él realmente hasta ahorita que se conectó es la única vez que se conectó en todo este proyecto, ¿no? Entonces, no sería justo de que recibiera el aval de ustedes, ni mucho menos el mío, cuando no ha participado juiciosamente en el proyecto. Entonces, por eso les pregunto, Dinalu y Latife, o sea, siendo muy objetivas, objetivas, no con el corazón, sino con la verdad, con la razón, ustedes qué opinan del trabajo que ha tenido él para con ustedes, del apoyo. Yo las he escuchado a ustedes en muchas ocasiones, de que no le responde, de que no hay cercanía, de que siempre no ha asistido, y eso lo sabemos, por eso es ese comentario y esa pregunta que yo les hago. ¿Ven? Porque uno ya ha hablado... ¿Tú qué dices, Dinalu? Por eso, pues la verdad, la verdad, yo, usted mismo lo acaba de decir, usted ha visto que en Latife y yo hemos sido las más comprometidas acá en este proceso, hemos llegado el trabajo juntas. Pero pues, que si él nos ha aportado harto, poquito, pues nos ha aportado poquito, pero como tal, las que hemos estado comprometidas, pendientes de todo, han sido Latife. Sí. Ok. Él sí nos ha aportado, pero lo que nos ha aportado ha sido muy poco, como usted se ha dado cuenta ahí, pero... Sí, por eso. Prácticamente ustedes son las que han manejado, pues, el proyecto, ustedes dos. Bueno, y Sumur, ¿qué opina, Latife? No, es que... Es que me siento que no puedo hacer cualquier parte, pero lo que dice Dinalu es correcto. Nosotros, evidentemente, le hemos escrito a Brian, le hemos informado, yo entiendo que él está supremamente ocupado por el trabajo, al igual que todas nosotras, pero, pues, digamos, siento que aún todavía falta mucho del trabajo, por ende, y yo he trabajado con Brian y sé que él es muy comprometido, que esto se me hizo extraño para mí, que más en este tema, que es para graduarnos, no lo viera tan presente. Yo, honestamente, creo que le dedico más tiempo al diplomado, siendo sincera, no porque no sea importante, que a él. Ajá. Sí. Entonces, no sé, me siento mal, puedo ser juez y parte, lo tengo en una estima muy grande, pero lo que dice Dinalu es correcto. Hemos estado, yo hasta desde el médico con la niña, todo traté de ponerte la cara cuando pude, entonces, ya sí creo que es una decisión que tú tomes, lo que falta por entregar el trabajo aún es mucho, y también voy a hacerte encera que el hecho de que chita otra persona que de verdad se compromete y nos ayude, pues, va a ser más fácil para los tres, obviamente, pero, pues, ya es decisión de Dina y tú, yo respeto lo que ustedes digan, no tengo problemas. Porque el asunto es ese, ¿no? De que, digamos que ahora vienen otro tipo de compromisos con respecto al proyecto, la misma cantidad de responsabilidad debe manejarse en manera equitativa entre todos ustedes, entre Dinalu, entre Latife y, en este caso, Brian, ¿no? Si nosotros nos ponemos en la tarea de decirle a Brian, de aquí en adelante usted no puede ausentarse en las reuniones y tiene que viajar con ustedes precisamente para poder hacer este, o para inmiscuirse positivamente y oportunamente en el proyecto, diríamos que se puede, entonces, que se trabaje con él. De no ser así... Si no, si te pido un favor, yo si te quiero pedir un favor. A mí sí me gustaría, sí, digamos que a partir de esta hora, porque no falta ninguna, que él se comprometa con otras, porque yo no puedo decir que no nos ha ayudado, nos ha ayudado, pero muy poco, pero, ¿pero qué? Pero que él se comprometa a partir de hoy. Yo no sé si ya habló, lo que pasa fue que... ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, estoy escuchando. Que se comprometa a partir de hoy, no sé si ahorita quedaron de hablar ustedes los dos, profe, que se va a conectar a la reunión de los sábados, y como dice Latife, ahorita estamos las dos conectadas desde el trabajo, y yo estoy hasta escondida porque me regañan. Pero no... Entonces, yo también lleno porque todo el mundo... Ok. Para concluir, y de pronto, toda la idea que tiene Inalú es, por favor, necesitamos que tú hables con él y le pongas el ultimato, entonces, o se compromete va a estar y aquí ya no van a haber excusas, o si no, entonces, pues, que no, y ya sabemos que definitivamente no, porque tampoco queremos trocarles camino, porque sé que entre los tres es mucho más fácil que lo podamos hacer. Y yo sé que el man es muy filoso y muy entregado, pero yo no sé qué le pasó en estos últimos días que no lo vimos. Entonces, si tú hablas con él, puede que, como eres el director, el profesor, ya es diferente. Listo. Ya tú nos dirás, si el man dice, no, me queda imposible y me voy a sentar, pues ya tú dirás, no, entonces no, lo sacas. O lo dejas con nosotros, ¿vale? Sí, ok. Listo. Listo, señoritas. Entonces, nos vemos mañana acá en la universidad. Después de las cuatro, profesor. Sí, a las cuatro, cuatro y quince está bien, ¿no? Gina, ¿a qué hora del canto vas a llegar? Cuatro y media, yo canso llegar por ahí a las cuatro y media. Bueno, veámonos a las cuatro y media mañana entonces acá. Listo, bueno. A las cuatro y media. Profe, te agradezco. De hecho, de hecho, díganle, díganle a Brian que a las cuatro y treinta mañana. Listo. Listo. Yo hablo con él entonces mañana, perdón, ahora, y lo concretamos. Y vamos a ver entonces qué pasa. ¿Listo, señoritas? Bueno, profesor, gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao, señoritas. Hasta luego. Chao. Bueno, pues. Chao, chao. Yo, Sebastián, ¿dónde anda? Dígale a Diego que ingrese, por favor, Sebastián. Hola, profe. Profe, es que me, justo me escribió que se ocupó, ya le escribo. Sí, pues, pues la idea es de que saquen el espacio de tiempo, pues, para, para estos momentos de la reunión. Profe, pues, créame que nosotros sacamos el espacio. Realmente nosotros hacemos todo lo posible por estar ahí. Y, 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 que, y, y, y estar al pendiente. Lo que pasa es que, pues, no sé, en los trabajos, digamos, en mi trabajo, a mí me vienen cosas de ya para allá. Ok, aprovechemos el tiempo entonces, Sebastián. Entonces, cuénteme, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Cómo van con todo este proyecto? Cuénteme. Para hacerlo. Eh, sin embargo, yo aquí estoy, pues, dando la cara. Ok, listo. Cuénteme, eh, muéstreme los avances. Eh, pues. Sebastián, no lo escucho. Sebastián. Es que no tienen, no tiene, no se le escucha y tampoco tiene activa su cámara. ¿Profe, me escucha? Ahora sí, es que no se le escuchaba nada. Sí, se quedó, se quedó sin, se me fue el internet, perdón. Eh, le decía, profe, que Paula me dijo que le había enviado el trabajo, eh, por interno, ¿es correcto? Por interno, ¿te refieres a dónde? Al WhatsApp. Espérate, ya reviso. ¿Cómo se llama? Ella se llama, María Paula Bonilla. María Paula Bonilla, sí, señor. Eh, profe, yo tenía dos cositas por mencionarle. La primera, eh, nosotros por el tema del paro, teníamos la cita con, con Claudia Martínez, pero no se pudo realizar. Sin embargo, yo medio hablé con ella y ella me dijo, como tal, pues, que, no, mayor cosa de la que ya usted nos dijo que era crear el, el consentimiento informado. Eh, sin embargo, pues, eh, lo estamos ya terminando de organizar porque Claudia me dijo que teníamos que presentarle algo bien estructurado para que en el momento que fuéramos a presentarlo, eh, ella nos acompañara y ya no se necesitaba ninguna otra carta de la universidad, no se necesitaba presentarle, eh, una autorización de alguien a, a, a su merced ni nada por el estilo. Es lo que Claudia Martínez me dijo. Porque lo que pasa es de que la, la, la que, eh, pues, lo que hay que llevar es la carta que tiene la universidad, la carta que tiene la universidad para presentarlos a ustedes, ¿no? No, esa, eso es lo que ustedes tienen que, que hacer de que ustedes, eh, bueno, yo, yo les mostré a ustedes la carta. Eh, profe, yo la verdad no la tengo presente. No sé si de pronto la pueda, la tengo por ahí para poderla visualizar. No, no la tengo por acá. Espero un chico y le tomo una foto. Vale, listo, mejor. Le tomo una foto y la, y se la envío. Un momentico, un momentico, porque con esa, esa carta es la que, la que necesitamos, necesitamos firmar para poder avanzar en el proyecto. Un momentico. Ok, porque es que, eh, Claudia Martínez me dijo que, eh, el día que fuéramos a presentarla, pues, la encuesta, que ella nos iba a acompañar, como nosotros la vamos a hacer presencial en la universidad. Eh, ella dijo que el día que la fuéramos a presentar, ella misma nos acompañaba, salón por salón, para mencionarle a las personas que se les iba a presentar esta prueba. Y que, por ende, que, por ende, no necesitábamos enviar una prueba ni, ni al decano, ni a, ni a ella, que simplemente era tenerlo. Ah, bueno, ah, bueno, ya sé por qué lo dice ella. Porque, pues, el instrumento se va a realizar acá. O sea, no va a ser fuera de la universidad. Exacto. Sí, por eso es. Bueno. En ese orden de ideas, solo nosotros necesitaríamos, eh, el contentimiento informado y nada más. Solamente eso. Sí, eso. Ah, bueno, entonces, si ella, si ella lo planteó de esa manera, que me parece muy válido. Porque, porque, porque lo que sí necesitamos, entonces, es de que cuando se vaya a aplicar, entonces, eh, se puede hablar con el profesor, digamos, que el otro módulo se comienza el nueve de mayo. El lunes. Exactamente. Entonces, con base en eso, hay que, hay que, eh, ir al séptimo semestre de la facultad de psicología para poder, eh, aplicar el instrumento. Sí. Sí. Y, y que, pues, bueno, toca mirar qué, qué asignatura es. Eh, no, no, nosotros no definimos como tal la asignatura. Hay que saber qué módulo se van a, a, se van a dictar en, en esta, en este periodo que inicia el nueve de, de mayo. Hay que saber cuáles son esas dos asignaturas. Para, con base en eso, entonces, se puede hablar con el profesor. ¿Por qué? Porque no podemos llegar allá simplemente y, y empezar a aplicar la prueba si no le pedimos la autorización también al profesor. ¿No? Si me hago entender, eh. Eh, sí, exacto. Eso fue lo que ya dijo, dijo que de hecho teníamos que tener, eh, ya destinado el día y la fecha para poderla presentar, para poder presentar eso. Bueno. Y así, ya una vez la tengamos, eh, hablar con ella misma y es que nos acompaña, eh, en ese momento. Sí, pero por eso, sí, pero por eso le digo, hay que hablar con el profesor, pues, para que nos autorice, porque no podemos llegar allá y, y simplemente quitarle un poco de tiempo. Para, para, para su clase. Entonces, eh, es bueno hablar con qué, qué asignatura se va a, a empezar y ahí ya definiríamos, eh, ya definiríamos, eh, qué día y, y qué horario, ¿no? Bueno, ustedes tienen, acá, acá, acá lo que ustedes me están mostrando, lo que ustedes me están mostrando, dice, facultad de psicología entre 18 y 26, que cursan séptimo semestre, pero de qué jornada. Eh, es que se acuerda que habíamos quedado, que como la, la edad, pues, digamos que es muy relativa ante esto, habíamos quedado en las dos jornadas, hacerlo en las dos jornadas. Bueno, pues, entonces toca colocar eso, en esto que su muerte me está mostrando, toca colocar jornada mixta, ahí donde después del séptimo semestre toca colocar jornada mixta. Eh, eh, jornada mixta. Quítale el, quítale el en, por favor, simplemente coloca jornada mixta, jornada mixta, entre paréntesis, diurno, nocturno, o sea, después de mixta, diurno, nocturno. Y, de la institución, con I mayúscula, universitaria, U mayúscula, por favor. Correo, semestre, bueno, ya. Eh, eh, profe, aquí va mi segunda intervención. Lo que pasa es que nosotros, cuando le mostramos primero las preguntas, usted dijo que estaba bien, que solo era enumerarlas, y ya, eh, cambiarle el, el formato, no el formato, no, sino la última pregunta. La última pregunta que dijera, que, que dijera, cuál, perdón, otro, cuáles son las posibilidades. Ajá, bueno, pero, pero, ¿sabes qué? Esta parte de correo, eh, semestre, edad, yo pienso que, y género inclusive, eh, lo podemos colocar sin enumerarlo, simplemente colocar allí esos datos como, como datos demográficos, ¿no? Eh, simplemente le quitamos allí. Exactamente. Profe, eh, yo le iba a preguntar, ¿hay necesidad de poner correo? Ya que, como no lo vamos a hacer virtual, sino va a ser presencial, pues, no sé si, si, igual. Es mejor, es mejor, es mejor por, por cualquier eventualidad, es mejor, es mejor que de pronto tengamos que volver a hacer la entrevista, la encuesta, entonces es mejor tener esa información para comunicarnos con ellos. ¿Listo? Ok, listo. Ok, listo. Ahora sí cambia, ahí, continúa. Listo. Bueno, actualmente, el resto ya, uy, pero es esta, actualmente, perdón, digo, ¿ingiere bebidas alcohólicas? Eh, sí me gusta mucho a veces, tal vez, hola, solo cuando estoy con amigos, casi nunca, no consumo, bueno, sí, ok, sí, me gusta mucho a veces. No sé si, si es, vaya ahí, quitémosle, quitémosle el tal vez, el tal vez de esa segunda pregunta, quitémosle el tal vez, pero necesito que en vez de puntos coloquen A, B, C, D, sí, ok, es decir, cambiar esto por A, B, C, D, sí, correcto, ¿no? Es correcto. Ok. Bravo. Bueno, listo, acá. Baje esa, que quede en la siguiente página, por favor, listo. Acepto, rechaza a quienes ingieren alcohol. Ok, ya sabes que tienes que cambiarle, colocarle la letra. Ah, como universitario que ingiera alcohol. Ah, no, 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 no. Esa pregunta número ocho no me gusta mucho porque ya lo estamos tratando como de alcohólico, como universitario que ingiere alcohol. Profe, es que si aquí, digamos que aquí ya se da por sentado si sí o si no ingiere o no alcohol, entonces digamos que va en relación con esta pregunta, porque si la responden que sí, pues ya, entonces podría tener la relación con esta pregunta. No, simplemente, simplemente se coloca al ingerir alcohol, cómo se siente al día después de haberlo consumido. O sea, como universitario, quítelo, o sea, quítela, no todo, devuélvase. Exactamente, entonces simplemente retire, bueno, organiza ese porque no me está parando. Sí, es que ya listo. Ok, ahora, denle un espacio, por favor. No, arriba, arriba, entre la siete y la ocho. Entonces, quita donde dice como universitario, sino simplemente coloca al haber ingerido alcohol, cómo se siente al día, el día siguiente de haberlo consumido. Al haber ingerido alcohol, ingerido. Cómo se siente al día, cómo se siente al día después de haberlo consumido. Bien, mal, regular, ya su cuerpo. Mira que, mira que en el séptimo punto ustedes hablan, me es indiferente. Y en el octavo, y en el octavo hablan de tercera persona, ya su cuerpo. Entonces ya, en este caso tienen que colocar, ya mi cuerpo se acostumbró al consumo de alcohol. En el ocho, en la pregunta número ocho. Ya mi cuerpo se acostumbró al consumo de alcohol, al consumo de alcohol normal, otro cual. Acuérdate que hay que colocarle las letras, por favor, allí. Luego lo haces, luego lo haces. Listo. Hacemos con la otra. ¿Con qué frecuencia ingiere alcohol? Nunca, diario, mensual, fe semanal, mensual, anual, otro. Enumerarlas, digo, colocarle las letras. De uno a diez, ¿qué tan perjudicial cree que es la ingesta de alcohol para nuestro sistema neurológico? Sí, donde dice, donde de uno a tres, arriba, arriba. Aquí. Ahí, correcto, ahí. Donde de uno a tres, ahí, listo. No es tan perjudicial, de cuatro a seis es perjudicial, de siete a diez es muy perjudicial. ¿No? Yo creo que ese otro lo deberíamos quitar. Listo, vamos con la otra. ¿Qué tanto cree usted que el alcohol influye en el deterioro de los procesos cognitivos básicos? Algo poco, mucho, demasiado. ¿Listo, siga? No se le olvide las letras en cada pregunta, por favor. Listo, sí, señor. ¿Cree que la ingesta de alcohol incide en el sexo? ¿Esto por qué se pregunta? Profe, pues, cuando lo habíamos formulado, estábamos hablando de si era hombre o mujer, pues, la persona que más consumía alcohol. Bueno, ingería, perdón. Pero usted dijo que, en la primera sesión, la corrección dijo que era con relación al acto sexual. Pero, pero recuerda, recuerda cuál es el título de su proyecto. ¿Quieres leerlo? ¿Lo tienes ahí en la mano? Sí, sí. De hecho, es igual que es. Influencia de la ingesta del alcohol y su relación con el deterioro de los procesos cognitivos básicos en estudiantes de la Facultad de Psicología. Procesos. Procesos cognitivos básicos. Eso, eso, es que la pregunta no se relaciona con los procesos cognitivos. O sea, preguntar esa parte sexual, como que es una pregunta que está supremamente desfasada allí. O sea, como que no. No, entonces la eliminamos. Yo creo que sí, porque es que, que tiene que ver con que, que, que tanto incide en el sexo, ¿no? De la ingesta de alcohol con respecto a los, a los procesos cognitivos básicos. Entonces, esas dos se tienen que cambiar. Porque no se relaciona. Eso, eso, eso yo lo estuve pensando con base en lo que habíamos hablado la vez pasada. Y, bueno, pero la parte, o sea, si estamos mirando un poco la parte de los cognitivos, la, los procesos cognitivos básicos, es más como para un aprendizaje, no como para una respuesta sexual. Ok. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Sebastián, eso. Ok, vamos con la otra. Ya tenía. No, quítale el tenías. Ahí no se tutea. Que ya tenía la primera vez. ¿Qué probaste? Una, voy a ver. Que ya tenía. ¿Qué? Bueno. Tres años o menos. Catorce, quince. Listo. Dale. Catorce. ¿Qué tanto cree que la ingesta de alcohol es por judicial para la salud? Bueno, dale, sigue. Siga. ¿Cuál de las siguientes enfermedades cree que están relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas? Sí, señor. O sea, que es que creo que la estaba leyendo y reformulando y sí está bien, pero toca también le algo del enunciado. ¿Cómo la colocarías? ¿Cuál sería el orden de importancia con respecto al consumo de las bebidas alcohólicas? ¿Cuál sería el orden de importancia con respecto al consumo de las bebidas alcohólicas? ¿De bebidas? ¿De la ingesta o del consumo? Pues es que es lo que ustedes dicen en la ría, miren. Con el consumo de bebidas alcohólicas. Ingesta. Nosotros estamos hablando de la... Listo, ok. Listo. Para usted, ¿cuál sería el orden de importancia con respecto a la ingesta de bebidas alcohólicas? Y su impacto negativo. Y su impacto negativo. En lo siguiente. En lo siguiente. Pero entonces acá toca mirar. Para usted, ¿cuál sería el orden de importancia? Entonces acá tienen que explicarles ustedes a ellos. Porque acá, al frente de cada... Por ejemplo, donde dice alcohol. El alcohol está asociado a la pérdida de la memoria. El alcohol está asociado con el pensamiento. Pero hay que agregar... Así como dice pérdida de la memoria. Entonces hay que colocar como afectación en el proceso de pensamiento. El alcohol está asociado con dificultades en el aprendizaje. El alcohol está asociado a las alteraciones emocionales. ¿No? Con las alteraciones emocionales. Y ahí sería con... El alcohol está asociado con el deterioro en el aprendizaje. El deterioro, el trastorno... Ahí miran ustedes. Pero entonces ahí al frente toca colocar como un paréntesis. Toca colocar ahí al frente de memoria, pensamiento, aprendizaje y emociones. Como un paréntesis. ¿Para qué? Pues para que la persona coloque el número. ¿Sí? En donde uno es el que más afecta y el cuatro es el que menos afecta. Para él. Para la persona que está contestando la evaluación. Bueno, ¿se me hago entender, Sebastián? Sí, señor. Para ser cuál sería el orden de importancia con respecto a la ingesta de bebidas alcohólicas y su impacto negativo en lo siguiente. ¿No? Entonces ahí sería... ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el orden de importancia con respecto a la ingesta de bebidas alcohólicas y su impacto negativo en lo siguiente? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál sería el orden de importancia? ¿Cuál sería el orden de importancia con respecto a la ingesta de bebidas alcohólicas y suerte 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 alcohólicas? Pero entonces sería en donde uno es la afectación más grande y cuatro la menos grande. entonces ya si eso ya tu organizas ya su merced Sebastián organiza eso donde uno es la más gran la afectación más no le coloque la palabra grave sino otro busca otro sinónimo donde uno es la afectación más elevada no sé o más notoria me parece como mejor notoria o más evidente y cuatro la menos evidente coloca mejor evidente ¿Listo? ok bueno y listo vamos con la dieciséis ¿Dónde consume ¿Dónde consume alcohol? ahí donde dice en la dieciséis ¿Dónde consume usted alcohol? ¿Dónde consume alcohol? y quita esa mayúscula casa, universidad, bares ¿Listo? vale ¿Cuántas bebidas alcohólicas ingiere en un día normal? ¿Cuántas bebidas alcohólicas ingiere al día? ¿Cuántas bebidas alcohólicas ingiere en un día? bueno, sí, al día sí, está bien ahí una, dos, tres no se le olvide colocar agreguen esos números que parece tiene que colocarle la O en la O tiene que colocarle la tilde uno O así está mejor sí, está bien ok dieciocho durante el último año las veces que ha ingerido alcohol ha olvidado lo que ocurrió la noche anterior debido al alcohol fíjate que hay que redactarla porque repetiste alcohol y alcohol entonces durante el último año quita, quita durante y simplemente deja en el último año espérate, espérate en el último año las veces que ha ingerido alcohol ha olvidado lo que ocurrió la noche anterior en el último año las veces que ha ingerido alcohol en el último año entonces sería en el último año que ha ingerido alcohol quita las veces señor no, en el dieciocho en el dieciocho en el último año que ha ingerido alcohol o sea, quita quita las veces ok en el último año que ha ingerido alcohol en el último año que ha ingerido alcohol o inclusive coloca lo siguiente cuando cuando usted ha ingerido alcohol cuando usted ha ingerido alcohol cuando usted ha ingerido alcohol ha notado ha notado ha notado un notable deterioro cuando usted ha ingerido alcohol cuando usted ha ingerido alcohol ha notado un notable deterioro en su memoria cuando usted ha ingerido alcohol cuando usted ha ingerido alcohol párate en alcohol por favor terminando la palabra ahí cuando usted ha ingerido alcohol en la noche anterior ha notado un notable deterioro en su memoria así quedó mejor ¿no le parece Sebastián? sí, profe sí, señor cuando usted ha ingerido alcohol en la noche anterior ha notado un profe y es que si digo no sé si es redundante el notado notable ¿dónde dice notado? dice en la noche cuando usted ha ingerido alcohol en la noche anterior ha notado un notable anterior no sé si es muy redundante ha notado notable espérate sí cuando cuando usted ha ingerido alcohol en la noche anterior ha notado perdón ha notado un deterioro un deterioro en su memoria un deterioro un deterioro en su memoria cuando usted ha ingerido alcohol en la noche anterior ha notado un deterioro ha notado un deterioro en su memoria al día siguiente después de memoria al día siguiente cuando usted ha ingerido alcohol en la noche anterior ha notado un deterioro ha notado cuando usted cuando usted ha ingerido alcohol en la noche anterior ha notado un parate después de notado después de un espacio marcado ahora ahora sí quedó mejor mira cuando usted ha ingerido alcohol en la noche anterior coma ha notado un marcado deterioro en su memoria al día siguiente cuando usted ha ingerido alcohol en la noche anterior coma ha notado un marcado deterioro en su memoria al día siguiente punto nunca casi nunca a veces casi siempre siempre quita quita el otro por favor vamos con la 19 entonces tienes que quitar o sea tienes que colocar el color porque tienes que agregar cambiar esa 18 de arriba eso bueno vamos con la 19 no profe ahí llega ah bueno listo ok listo entonces es eso entonces cuando cuando viene profe yo creo que mañana me he hecho la pasadita pero no sé no sé usted a qué horas yo estoy acá todo el día yo estoy acá todo el día a todo el día yo creo que entonces a mediodía paso y le muestro el consentimiento al mediodía sería tipo dos de la tarde señor dos de la tarde porque no a las dos de la tarde ya tengo otro compromiso ya tengo que estar trabajando ya mañana tengo que ir a la empresa pero yo creo que a las doce le queda bien o antes bueno de pronto antes mejor listo profe de todas maneras yo me he hecho la pasadita hasta allá para que pues firme el consentimiento sí ok ok listo hermano listo entonces me escribe cuando ya esté cerca acá en la universidad para saber que está bueno listo profe listo muchas gracias entonces entonces hombre ahí ya quedamos ok muchacho profe feliz tarde muchas gracias hasta luego chao chao ch estavam chau chau chau